¿Se puede hablar de ciencia en cualquier sitio, por ejemplo, en un bar? Hay quien ha demostrado que sí. La idea nació de un grupo de investigadores ingleses y se difundió con el nombre de Pint of Science. Simultáneamente, en bares de todo el mundo, se reúnen durante tres días personas interesadas en la divulgación y en el aprendizaje. El profesor José Antonio Mirón es uno de esos investigadores y profesores universitarios dispuestos a difundir lo que saben. Forma parte del estilo de vida, ¿no? El visitar y ir a los bares, pero se puede ir de muchas maneras, siempre hay que ese control. En las charlas, que se han desarrollado en 20 ciudades españolas y varios países, se ha hablado de galaxias, tecnología, el cuerpo humano, la mente, historia, política o de salud, como en el caso de José Antonio Mirón, profesor de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica en la Facultad de Medicina de Salamanca. Él cree en el poder de la ciencia para deshacer falsas creencias y en lo adecuado de transmitirlas a todos los ciudadanos. Para eso vale la ciencia, ese es el valor de la ciencia, el que buscamos la verdad de las cosas para evitar mitos, para evitar tópicos. Los mitos son aquellas falacias que se han venido manteniendo a lo largo de la historia, es decir, que no son verdad. Le pedimos al profesor un ejemplo de lo que considera mitos. Un mito que existe hoy es que el cáncer es incurable cuando es la única enfermedad crónica curable y prevenible. Lo que pasa es que lo dejamos en manos de otros y la prevención depende de uno. Y fundamentalmente el factor determinante de la prevención hoy es el estilo de vida. Y el estilo de vida tiene que ser dieta, ejercicio y no tóxicos. Yo estoy en un bar, pero eso no quiere decir que yo no controle mi consumo alcohólico o el mercado. Yo no bebo alcohol. Y alguno más, arraigado en la conciencia colectiva. Por ejemplo, cuando yo hablo de alimentación, yo no digo que las legumbres son un buen alimento nutritivamente hablando, no son alimentos de pobres, como se decía antes. La charla, que tiene lugar en The Holy Cross, en pleno centro de Salamanca, versa sobre una de las áreas en las que es experto el ponente, la ciencia inclusiva. Que investiguemos en grupos poblacionales que generalmente no, no se investiga y sin embargo tienen una gran relevancia sociosanitaria por el impacto o la carga que tienen o la prevalencia que tienen esas personas en la población y porque son, desde el punto de vista de la salud y del bienestar, son personas vulnerables y por lo tanto es bueno que les mejoremos sus capacidades y su bienestar. También sobre ello queremos ejemplos. No hay que olvidar en qué contexto estamos, un bar, un ambiente distendido. ¿De qué grupos hablamos? ¿Cuáles no han sido investigados? ¿Dónde hay lagunas? Por ejemplo, el síndrome de Down dentro de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son de los grupos más investigados. ¿Por qué? Porque había que saber cosas, mejorarles la vida, es el grupo de los síndromicos más importante, pero luego, por ejemplo, hay otros grupos, paralíticos cerebrales, trastornos del pesto autista y tal, de los que sabemos bastante menos. Por ejemplo, yo he hecho un estudio sobre envejecimiento precoz y lo he hecho en todos los restos. Ya estaba observado y publicado sobre el tema del síndrome de Down, pero yo lo he hecho sobre los otros grupos de personas con discapacidad. Los motivos por los que la investigación no ha llegado a estas áreas son estos, según el conferenciante. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Y yo creo que hay un déficit. Porque la mayor parte de los padres son de familias muy humildes y eso ha generado, no ha generado mucho movimiento. Ha generado movimiento desde el punto de vista social, del recogimiento, del tratamiento en centros y tal, pero no desde otros puntos de vista. Y eso es lo que yo pretendo. Y sobre todo pretendo que los profesionales del futuro, como son los médicos, traten adecuadamente a las personas con discapacidad intelectual y a todos. Hemos descubierto lo que es la ciencia inclusiva y algunos conceptos básicos sobre salud, todo en un contexto inusual, lo que demuestra que, con ganas, el saber puede salir de las aulas. Yo no tengo ningún problema, porque a mí lo que me gusta es la comunicación directa, utilizando nuevas tecnologías, pero sobre todo la presencial, porque es como se hacen bien las cosas.